Hola a todos les habla su compa Itachi2811 y en este vídeo les voy a enseñar a descargar e instalar el juego de Metal Slug del 1 al X. Primero se van al link que les voy a dejar en el vídeo. Como verán lo subí a Megaupload porque ahí te permite más descargas. El archivo tiene el nombre de Metal Slug Senders. Ya saben le ponen las letritas de autorización y le dan download fine este si descargar ahora. Esperan los segundos y le dan descargar. Una vez descargado les va a aparecer un archivo RAR le dan con clic derecho extraer aquí y nos va a aparecer un archivo así solo le damos doble clic y nos va a aparecer una ventana. Solo le damos siguiente, siguiente, siguiente y escogemos los juegos que queremos. Le damos siguiente y le damos instalar. Una vez instalado nos vamos al botón de inicio y nos vamos a todos los programas. Escogemos donde dice Metal Slug y escogemos el juego que queramos de los 7. Primero dejamos que cargue y le damos enter. Y ahí va a sacar SM. Para salir solo le damos escape. Bien eso fue todo, saludos a mis compañeros del tercero C malditos no los extraños saludos a Chuchín que de seguro ahora está viendo Pandamovies. Suscríbanse a mi canal que tengo 138 suscriptores y espero llegar a más. Bueno eso fue todo y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias.